Hola, soy Chepe Carlos de ALSLB. Bienvenidos a nuestro curso de Processing, Arte, Programación, circuitos y cosas raras ahí que vamos a intentar hacer hoy. Esto que tengo acá atrás mío, un radar de dragón. Bueno, no tanto dragón porque va a estar en un circuito computador. Ustedes entienden. La cosa es que vamos a mejorar nuestro código, vamos a aprender una cosa bien importante que es para nuestro sistema. Si recuerdan, el video pasado, link en la descripción. Y ahí arriba, no, ya. Vimos que vamos a mandar una información, letras, para poder controlar un foco o apagarlo, que está genial. Pero, ¿qué hacemos cuando queremos hacer un radar? Digamos, en el radar podemos ver la distancia y también como es un sensor, vamos a querer moverlo. Eso es lo que vamos a usar en otro sensor ultrasonico. Vamos a usar un sensor ultrasonico, en la cual vamos a tener uno tras de otro y vamos a tener unos motores para moverlo. La idea sería que con esto podamos tener una 360 de todo el área para poder ir vigilando si encontramos algo cerca. Tenemos que mandar dos informaciones de la Arduino hacia la computadora. Y también tengo que mandar dos controles de la computadora hacia el Arduino, que son los motores. El diagrama es este, en el cual tenemos como ven, dos sensor de ultrasonico y dos motores. El video de cómo usar ultrasonico está en el link en la descripción, lo vuelvo a repetir porque no lo he visto y nunca lo he visto. No lo voy a enseñar en este video, yo voy a tener videos especiales donde voy a explicar cosas más simples, puedo decir. Apenas por partes por partes. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar. Usaremos el código que usamos la vez pasada para poder trabajar esto. Y usaré también el código que usamos en el PIR para aumentar la información del PIR. Lo que vamos a hacer es paquetizar. ¿Qué significa paquetizar? En vez de mandar datos así, chulón, como son dos distancias, digamos, distancias 1 son 10 centímetros y distancias 2 son 30 centímetros. Si vemos una después de otra, va a ser difícil distinguir quién es distancia 1 y quién es distancia 2. Eso también le puede servir lo que vamos a hacer hoy. Pues tiene un montón de sensores. Tienen un sensor de temperatura, una de humedad, uno de temblor, y tienen un montón de información. Y quieren poder mandarla desde su Arduino hacia el computador y que cada dato tenga un dato real. Y no tengan que mandar, digamos, A para 10 grados centígrados, B para 15 grados centígrados. Quieren mandar 10.1, 15.6 y valores exactos dentro de código. Esto es lo mejor que vamos a hacer en este vídeo. Va a ser un poquito complicado esto, pero voy a explicarlo de manera más sencilla posible. Lo primero, como digo, necesitamos paquetizar. ¿Qué vamos a hacer para paquetizar? Si queremos mandar un valor, digamos, quiero mandar 10, 100 en el sensor 1 y quiero mandar 50 en el sensor 2. ¿Cómo podemos hacer para poder distinguir esto? Recuerden que el bus de datos, como digo, sería, va llegando letra por letra. Lo que vamos a hacer un mensaje completo, digamos, sensor 1, pleca 100 y un enter a un final de carrera. No, sensor 2, pleca 50 y un enter. Cuando llegue el Arduino, vamos a separar el mensaje y vamos a leer hasta que llegue hasta el final, que es con el enter. Y vamos a leer primero. ¿Quién es? Este es sensor 1, chivo. Voy a guardar este sensor 1. Este sensor 2, chivo. Lo guarda este sensor 2. Este es temperatura 1, chivo. Voy a guardar temperatura 1. Es suciadamente y eso no puede servir para hacer un montón de cosas. Brazos y montón de cosas bien, pero bien importantes. Porque a veces cuesta mandar múltiples data a través de estos arruinos. Aquí tengo el código que usamos en el vídeo donde explicamos otros sonicos y tengo el código que usamos en la mes pasada. Voy a unirlos para poner los dos sensores en base al diagrama que tengo acá, de donde están conectados. Lo primero que hago es inicializar o crear las variables que voy a utilizar. Esto es echo1, trigger1 y echo2 y trigger2. La distancia del tiempo inicializo en la comunicación serial y pongo los pines para que estén ya como el vídeo que vimos anteriormente. Voy a crear una función especial que me va a servir para calcular la distancia. Lo que hará esta función es tomar el pin de echo y el de trigger. Como tenemos dos sensores, no se le escribo escribir dos veces el código y vamos a crear solo una vez para borrar espacio. Y cuando se llama esta función va a hacer lo mismo. Estender unos tiempos bien rápidos el de trigger y va a esperar el tiempo y nos va a devolver la distancia. Con esto podemos calcular ya la distancia en ambos. Aquí ven que lo que hago es calcular la distancia con las funciones que hemos creado. Le mando el pin trigger1 y pin echo1. Lo que voy a hacer es imprimir en la comunicación serial d1 pleca el valor de la distancia punto y coma. Con esto ya vamos a poder recibir la información. Subamos el código hasta acá para poder activar bien con un sensor. Recuerden tener la velocidad 9600 que es la velocidad que aparece abajo en la ventana que es de aquí, 9600. Ahora, si yo pongo la mano en frente del primer sensor, el valor va cambiando en base a que está cerca o lejos pongo la mano. Con esto ya tengo, digamos, distancia 1 pleca el valor y cuando termina a poner un valor da un enter. Tiene 87 porque es hasta la pared que tiene más cercano. Ahora mandemos también lo mismo con la distancia 2. Aquí creo que va un poquito rápido para nosotros, pero si pueden ver, el sensor 1, el 2 que tengo aquí, baja el valor. También cuando tengo el sensor 1, también baja el valor en el cual 50. Si no tengo nada, se ponen al máximo. Obviamente el sensor 2, como está bien cerca de mi pared, está afuera. Es que lees el valor tan bajo de 20 fichas. Creo que 21 está leyendo ahorita. Ya tenemos la información enviada desde el Arduino. Recuerden, pueden enviar cuantos datos deseen ustedes. Depende de cuántos sensores o información quieran enviar de el Arduino hacia su computadora. Y ahora el Procesion, la puede tomar esa información y utilizarla para hacer un montón de cosas. Todos estos códigos van a estar en el link en la descripción en nuestra página de nocheinformación.com Ahora vamos a tomar nuestro código que está hecho en Procesion de la vez pasada y lo vamos a multiplicar para que lea esta información y nos la envíe. Distancia 1 es tanto y distancia 2 es tanto. Esto después lo vamos a tomar nosotros para hacer nuestro rodadar de dragón. Si escuchamos nuestro código, vemos que no hace nada la pantalla, pero si nos están mandando a través de la parte de abajo de la comunidad serial los mensajes que nos están llegando por Arduino. Ahí están viendo las distancias que nos mandan los circuitos, pero no está separado de los valores. Lo que hemos hecho ahorita es que leemos una línea entera de datos. Lo que hemos hecho es 1. Siempre tenemos la comunicación serial y nos conectamos con Arduino. Recuerden que tiene que cambiarlo, como vimos en el video pasado, con Consume, 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 Consume o con Linux, DevTTY0, TTY1. Lo que hemos oleado es esta línea. BufferUntile. Que cargues o mantén la información o un buffer de datos hasta que encontres un carácter especial. El carácter plica enter. O sea, toda línea. Después, con la misma función que usamos la pasada, leemos hoy hasta que termine la línea. Leemos la línea y después leemos el mensaje. Hoy tenemos que pedacear este mensaje de alguna manera. Vamos a una función llamada Split. Split lo que nos deja es agarrar un mensaje y separarlo en diferentes sectores o pedazos con un acortador. El acortador puede ser espacio para separar palabras. En este caso, vamos a usar pleca para separar. Me voy a traer esta función. Cuando lo vamos a ejecutar, en la parte de abajo, se ve exactamente lo mismo. Lo único que está ya separado. Tenemos, en este caso, en la posición 0, tenemos el de 1, de 2, de 3. En la posición 1, tenemos el valor que nos está enviando, en este caso. Tenemos que separar. ¿Cómo hemos hecho esto? Usando Split. Tenemos que mandar. Lo queremos dividir. En este caso, se llama mensaje. Le decimos que queremos que vaya pedaceando cada vez que encuentre un pleca. Y después, podemos imprimir con Print. Array. Lo que execution termina muy apuntamos Pilot. Laish. Guardar. Poder. La utilizarla. Poder. Pedernal. Guardar. V danach. Lo que haremos es si el mensaje que nos llega es igual o equal a D1 que ponga este mensaje. Claro, en cualquier momento podemos agarrar paquete de mensajes transformados después en un número. Y lo haremos para nuestro próximo video. Ahora, ya aprendimos a poder leer múltiples mensajes. Recuerden que puede ser exactamente esto para el otro. Digamos, para mensaje 2. Y así puede leer para múltiples mensajes. Mensajes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sucesivamente. Y así podemos tener una información y leer cada sensor individualmente. Aquí lo que nos faltaría a nosotros hacer ahora es. Harar esta información y dibujarla de alguna manera. A mi me deseo ahorita hacer un radar del dragón. En el próximo video veremos como nosotros podemos controlar también los motores que tenemos en el circuito. Recuerden que tenemos dos motores para mover los sensores autosónicos. De izquierda a derecha, múltiples pesos. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Y han aprendido un poquito más de robótica, arruino y processing. Esta cosa está bien pero interesante. Si les gusta este video y quieren más, denle manos para ello en YouTube. Recuerden compartirlo con sus amigos para que más gente lo pueda ver. Y podamos seguir creando más comunidad. Y soy Chepe Carlos de A-L-O-B. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.